Hola, me llamo Tyler y voy a decirle como hacer un video en Windows Movie Maker 7. También voy a decirle como poner un video en YouTube. 1. En su barra de herramientas, usa su ratón para hacer clic en el icono de Windows Movie Maker 7. Cuando el programa abre, haz clic en el botón Add Movies y Fotos. Una página nueva abre. Aquí puede ver todos de sus carpetas y archivos. Próximo, haz clic en el botón Videos. Ahora busca para el video que quiere ver. Cuando encuentra el video, haz clic en el icono y haz clic en el botón Abre y ahora su video está listo. Puede editar el video en muchas formas diferentes. Voy a recortar el video a hacerla más corta. A menos tiempo. Y ahora voy a añadir efectos diferentes. Puede tener la video descolarse como mi video. Descolarse. Para este efecto, haz clic en Animations y selecciona Prospects. Sin embargo, este efecto es solamente para el MPSO del video. Para el fin, haz clic en Visual Effects. Clic en la página próxima y selecciona Fade Out to Black. Puede crear un título también. Ve a su página de inicio. Debe dejar un clic en el título. Haz clic en el título. Debo crear un título. Puede cambiar el color. Haz clic en Background Color . Voy a seleccionar anaranjado. Usa el teclado a escribir el teclado, o el título Finalmente, puede cambiar el volumen del video Haz click en el video y haz click en Video Tools o Edit Selecciona fast, rápido, rápido, para los dos fade in y fade out Próximo, voy a guardar el video Haz click en la caja azul Haz click en Guarda Video y recommend it for this project Guarda su video en una carpeta Lo da un nombre Haz click en Guarda Para YouTube, entra en línea y abre una página de web Escribe YouTube en la caja Haz click en Upload Selecciona un archivo de su computadora o ordenador Vuelta para su vídeo Vuelta un nombre Escribe su descripción de tags. Voy a escribir una descripción muy corta. Y tags, la gente puede encontrar su video de otros videos. Y ahora es para esperar para su video. Y su video voy a estar en la red. Gracias.